Estoy tan enamorado de la negra con masa Y cuando se va de casa, qué triste me pongo Estoy tan enamorado de la negra con masa Y cuando se va de casa, qué triste me pongo Nada más que me gusta la movida que me cocina Nada más que me gusta la café que ya me cuela Nada más que me gusta la movida que me cocina Pero nada más que me gusta la café que ya me cuela Ay, 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 esa negra linda que me echó y loco